Música Bien Roberto, ¿cómo se trabaja en el campo siendo un SEO para implementar esto de las metodologías ágiles? Pues me alegro que me hagas esta pregunta, porque si una empresa funciona medianamente bien, pues la labor del SEO es aburrida y yo lo que hago es el que participo inicialmente en los proyectos hasta que tengo la confianza que vosotros os quedáis allí y le dais continuidad a lo que es la relación. Entonces para mí es muy satisfactorio porque si no te vuelves al final muy teórico y dando simplemente formación o estando dentro de un despacho pierdes toda la perspectiva de la realidad. La verdad es que está muy bien. Vale, y ya estando en el cliente, ¿cómo logras romper esa resistencia natural de cambiar de un modelo tradicional a un modelo ágil? Lo primero que creo que hay que hacer es entender cuál es la problemática del cliente y empatizar con él. Y luego, pues aquí en la charla he venido a contar cómo se me ha ocurrido un meme instrumental que se denomina las oficinas de historia de usuario, que permite facilitar la labor a compras o a financiero para que te compre un equipo que tenga presencia dentro de lo que es el propio cliente y a través de un conjunto de prácticas estructuradas y aportando un valor de conseguir descomponer un proyecto estratégico en historias de usuario, vean que hay un quit-win, aunque sea a la hora de hacer un pliego. Y eso ayuda, estando dentro, a formar continuamente y a ser capaz de desarrollar la oportunidad de bajar a esta tecnología y romper esa barrera que hay entre el desarrollo de negocio y la tecnología. Muy bien, muchas gracias. Un placer. Gracias. 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 Gracias.